Estamos aquí en Máximo Solar Industries, empresa líder de energía renovable en Puerto Rico. Ahora vamos a estar hablando acerca de los controladores de carga. Tengo conmigo a mi compañero Jorge Mérez. Jorge, explícame qué es un controlador de carga y explícanoslo, no desde el punto de vista técnico, sino explícanoslo en arroz y habichola para que todo el mundo lo entienda. Fíjate, lo más fácil, como lo más fácil que puedes explicar es que el controlador de carga se encarga de la comunicación entre las placas y la batería. Es lo más fácil de explicar. Él controla la carga que va a pasar entre la placa y la batería. Él detecta cuándo la batería está, por decirlo así, está llena o está vacía, cuánto le va a dejar pasar y en qué momento va a dejar de producir energía a la batería para que no sobrecargue esa batería y la dañe. Eso es básicamente lo que el controlador de carga hace. También, pues obviamente hay diferentes modelos, modelos pequeños, modelos más grandes, como pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque cada controlador tiene su novio, por decirlo así, controladores pequeños como este son muy, muy buenos para sistemas de comunicación con cámaras, lo que son portones eléctricos de las casas que a veces no se quieren quedar sin energía en su portón porque se fuera a luz y no puede entrar su vehículo a su residencia. Utiliza el controlador de carga pequeño, que es un sistema que sale súper, súper, súper económico, con una placa, un controlador de una batería que tiene un sistema solar para esas aplicaciones nada más. Obviamente aquí tenemos este inversor controlador de carga más grande, como esta que está aquí, que es un controlador de carga de alto voltaje Schneider, 80 amperes, 600 voltios. Ya es un poco más industrial, pero de igual manera también sirve para residencia. Lo puede utilizar para residencia también. Tenemos esto que está por aquí, que también son más industriales también. Y tenemos controlador de carga, lo más básico que la gente, pues lo mayor que instala son cosas como esta, son 60, 80, 150 voltios en entrada, no, este 150 voltios también en entrada. Todo este modelo que tenemos aquí, básicamente casi todos son PNPT. Este modelo que está aquí, que lo vemos así un poco pequeño, lo curioso de este modelo es que ya tiene un autogenerator estar integrado. ¿Qué es eso Jorge, el autogenerator? ¿Qué pasa? Que tú tienes tu sistema, tú estás off-free totalmente, fuera de la red totalmente y no te quiere quedar nunca, te pasó dos, tres días lluviosos y tú quieres, yo tengo una planta allí en mi casa, yo la quiero utilizar, no quiero desperdiciarla en una esquina de mi casa. Este controlador tiene la comunicación entre una planta que tenga obviamente para conectarla a él, que reciba esa señal, enciende la planta cuando lo necesita y la apaga cuando lo necesita, cargando las baterías en ese momento. Se le puede añadir a ellos también, algunos modelos, como el Outback Schneider, se le puede añadir también aparte esa pieza, pero ya él lo trae integrado, este modelo lo trae integrado. O sea, tenemos marcas de diferentes tamaños en términos de amperaje y voltaje, también tenemos diferentes este modelo de acuerdo al presupuesto de la persona. Presupuesto y exacto, y la necesidad de su proyecto cada día individual, el proyecto de la persona. O la compañía, o las personas que trabajan con portones eléctricos, o las personas que trabajan con cámaras, no solamente la persona que tiene en su casa, que quiere hacer en su casa. Aquí tenemos este producto para las personas que trabajan tanto como rejas, instaladores, constructores, que quieren hacer casa ya con sistemas diseñados para la persona y vender la casa con el sistema solar ya incluido. Pues también, no solamente es una población, esto es para todo el mundo, tanto industrial, comercial, residencial. Y también los tenemos en diferentes voltajes. Eso es así, voltajes de entrada como voltajes de salida. Para 12 voltios en batería, para 24, para 48. Tenemos cualquier tipo de proyecto que usted tenga, créame, que aquí tenemos el control de galga que usted necesita. Pues eso es así, Jorge, seguimos aquí en Máximo Solar Industries, como siempre, trayéndole a usted a los mejores productos y al mejor precio. Máximo Solar Industries, energía renovable a tu alcance.